Hola amigos de Youtube hoy en este día les quiero agradecer por el apoyo que le están dando últimamente al canal porque hemos llegado a más de 100 suscriptores gracias a ustedes recuerden que estaré haciendo un sorteo para el día sábado 26 de agosto de 2017 donde los los ganadores se llevarán un dato super fijo que saldrá en el día para ganar. Tienen que jugarlo todo el día estaré eligiendo los los ganadores al azar recuerden que para ganar deben activar las notificaciones, suscribirse al canal, dar me gusta a mis vídeos recientes y comentar participo los quiero de de verdad a todos gracias nuevamente por su apoyo los quiero nos vemos.